Gracias al inmenso apoyo de cierta persona que estuvo en directo, no sé siquiera que diga su nombre, por eso no lo digo, está lista la siguiente parte del capítulo de Necropolipsis. Recuerden apoyar un chingo el video, den manita arriba, suscríbanse, piquen la campanita, comenten todo lo que les gustó, y si este video llega a más de 2000 likes, la siguiente parte prometo que será de más de una hora. Y recuerden que si quieren y pueden apoyarnos, pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon, todos los links están en la descripción. Y ya sin más que decir, yo soy John Whitley y les digo, disfruten del capítulo. Y así me dejó, solo dio vuelta y dijo, te espero abajo. Decidí dejar de pensar al menos por un rato, por todo el rato que pudiera. No fue mucho en realidad. Al ponerme la ropa me di cuenta, que mi cuerpo había vuelto a la normalidad, no normalidad normal, o quizás sí. Aún tenía esas raíces saliendo del centro de mi pecho y bajaban por el costado, se prolongaban hasta el otro costado, eran oscuras, pero de alguna forma ya no daban miedo, quizá porque en vez de ocupar todo el cuerpo, era como unos pocos trozos de estambre rojizo o que desperdigados por mi cuerpo, pero ya solo eran unas pocas. Y más importante, mi cuerpo ya era como antes de todo esto, con sus kilitos de más debo admitir, pero no tantos como para que no se marque parte de los músculos abdominales al hacer fuerza, y mis brazos estaban marcados una vez más, no podía creer que anoche pareciera que me estaba pudriendo en vida. Date prisa. Me llamaba desde abajo. Ya tengo hambre. Mientras me acababa de poner ese condenado uniforme blanco que mágicamente ahora sí me quedaba, me percaté que sobre la cama me dejó una cinta de tela roja, me recordaba a las que llevaban los tercios españoles, así que no pude resistir amarrármela al abdomen como ellos. Si extiendes tu palma ese es más o menos su ancho. Y en total era como de 4 metros de largo o más, me alcancé a poner 3 vueltas amarrando el restante de mi lado derecho y la cinta sobrante del nudo aún caía a la altura de mi rodilla. Ciertamente tenía estilo. Me sentía como Altair. La puerta tenía un agujero por donde cabía una persona, estaba tentado a salir por ahí, pero mejor la abrí entera, y ese hoyote en las escaleras no lo quería pasar, así que, aprovechando que no había barandal por el momento me bajé por el costado de las mismas. Llegando a la puerta la bruja me instaba a salir primero. Y al bajar por la escalera sentí como se me echó encima. Rompiste muchas de mis cosas. Reclamaba la bruja. Y como castigo me vas a llevar cargando todo lo que queda del día. Y el día no se acaba hasta que me vaya a dormir. Pero tú rompiste la sí. Cállate Gabriel, y camina. Sus brazos estaban alrededor de mi cuello, y sus piernas me abrazaban desde la cintura, bien acerrada me palmeó el pecho dos veces dándome a entender que avanzara. Era muy ligera en realidad, es en serio, me cargó anoche para ponerme en esa cámara y la sentía mucho más maciza. Puedo leer tu mente estúpido. Y sé que eso significa gorda. Se subió la máscara y me mordió en el cuello, fue como un pellizco, pero con pinzas de electricista. No me muerdas. Le exigí, y no significa eso. Tú muerdes más feo. Pero no te he mordido a ti. Tal vez no. Pero me cambiaste el nombre, así que puedo cambiarte el tuyo. ¿Qué te parece, Gabriel? No. Decidido, entonces Pachoncito. Me gustaba más el otro. Muévete Pachoncito, quiero enseñarte algo. Me guiaba caminando en subida entre las calles empedradas. Oye. ¿Este camino no era de tierra ayer? Le comenté. ¿Te imaginas una organización que puede acabar con todos los gobiernos del mundo en cosa de semanas, pero no pueda pavimentar un pueblo en una noche? Sería muy ridículo, ¿no te parece? ¿Qué hicieron? ¿Qué? Tu camina, preparé algo para ti. Y se hace tarde. ¿Pues qué hora son? Como las dos y media o tres, o algo así. Pero el cucú decía. Esa cosa está rota. Se me cayó la primera vez que lo quise colgar. Tú sube, vamos sube sube. Decía animada. Al pasar veía a lo lejos algunas farolas encender en las partes con sombra cerca del muro. Y no pude evitar preguntar. ¿Y por qué se prenden las luces? Las paredes en este cráter hacen que oscurezca antes y amanezca más tarde. Al final no fue tan buena idea estar aquí, pero ni modo que saquemos todo esto otra vez. Creo que ya te mencioné lo grande que era este cráter, pero no los muros, son inmensos, wey sé que la bruja ya lo dijo, pero es que no le hace justicia. Los muros de verdad parecen sacados de un cuento de fantasía. Si quieres ver la cresta de verdad debes alzar la mirada. Estás listo. Dijo tapándome los ojos. Da dos pasos al frente. No manes, me voy a caer. Voy en tu espalda. Lo que menos quiero es que te caigas. No mames tú tampoco y camina. Dos pasos al frente. No te voy a mentir, se sentía muy raro confiar en ella conociéndola menos de un día, pero no raro mal. Así que hice lo que dijo. Ahora sigue derecho hasta que yo te diga. Se tomó lo suyo, tanta era mi desesperación que iba a empezar a correr cuando me dijo. Un cuarto de vuelta a la derecha. Y seis, no. Siete pasos de frente. ¿Por qué se siente tan raro Dios? Es que... Es que de verdad. Quiero disfrutarlo. Sé que solo estoy cargando una chica con los ojos cerrados, pero una parte de mí lo disfruta o al menos eso quiere. Y la otra me dice que no, y no le faltan razones. Acabo de llegar, no la conozco, no debería confiar en ella, entonces... ¿Por qué lo hago a cada paso? ¿Soy idiota? Y aún así quiero hacerlo, es... No sé. Como si me traicionara a mí mismo. Y me gustara hacerlo. Es raro, raro y quiero que pare. Alto. Un cuarto de vuelta a la derecha. Muy bien. Levanta las manos. Pero despacio. Y así lo hice. Elevaba mis manos frente a mí hasta tocar algo frío, por impulso las quité, pero la curiosidad me llevó a eso de nuevo. Al tacto era un tubo metálico, como un pasamanos, que sujeté con fuerza. Muy bien. Ahora baja la cabeza, y cuando te destape los ojos, vas a mirar de abajo hacia arriba lentamente. Estás listo. ¿Qué pretendes? Cosas secretas que no entenderías. Está bien. Dije con una sonrisa. Ahora. Sentí sus manos abandonar mi rostro, y al aclarárseme la vista vi entre las ramas de un par de árboles llenos de flores rosáceas, la peculiar casa de la bruja. Estaba a quizá un medio kilómetro de donde estábamos. Y al mirar poco a poco hacia arriba veía las casas. Y de verdad se veían como casas, hasta ahora me percaté que tenían modestos patios con plantas y flores, de todos colores aunque predominaban las rojas, y árboles de flores blancas y rosas sembrados en las esquinas de las calles alternándose con las negras farolas, vistos uno por uno no era la gran cosa, pero desde este mirador. Era especial. Al alzar la vista me percaté de lo amplio, y ver de que era este vallecito, podía ver las enormes sombras de las nupes pasando por el lugar, como las que se ven en la vieja carretera hacia Veracruz. Las casas estaban recubiertas con verdes redes de camuflaje de modo que no arruinaban el hermoso paisaje, Dios santo, hasta les veo flores amarillas, blancas y demás colores engarzadas entre la verde malla, y no solo allí, sino que plantadas en todas partes. Casas y estructuras no estaban camuflados solo para perderse en el paisaje, sino que al contrario, lo hacían aún más pintoresco. Había incluso un pequeño lago en el centro reflejando el cielo azul y sus blancas nupes a la perfección. Y no te puedes hacer una idea de la rabia que me dan o saber pintar. Porque esta vista se lo merece. Y una brisa helada se manifestó de pronto, meciendo la hierba, las flores, haciendo ondear las lonas, poniendo todo ese bello paisaje en movimiento. Parecía incluso... Un sueño. Estaba tan absorto con el paisaje que solo pude asentir con la cabeza. Te gusta. Por poco y no me doy cuenta que me estaba hablando, y contesté como en un suspiro. Y yo... Yo casi todas las clases me la pasaba mirando por la ventana de mi escuela, ¿sabes? Y me perdía entre los lejanos cerros en el horizonte. Estuvieran verdes o secos. Sentía que podía mirarlos por horas, y a veces lo hacía. Esto no me gusta. Me encanta. Le decimos Magnolia. Bienvenido a casa Gabriel. Me dijo con la más hermosa y radiante de las sonrisas. No me preguntes como la vi bajo la máscara, solo lo sabía. Y no sé si fuera por tanto correr, por tanto perder, por tanto dormir solo una noche en cada lugar. O que este sea el primer abrazo que recibo en mucho tiempo. Pero esas palabras... De verdad me llegaron. ¿De dónde sale tanto pinche borracho? Comentaba Horacio refiriéndose al tipo que, cansado de tambalearse a media calle pasó a recargarse en un poste para vomitar en el piso, y desmayarse sobre dicho vómito. ¿Ese? De tres cuadras para allá. Dijo González señalando a la derecha sin soltar su lata de cerveza. ¿Y los otros treinta? Ni siquiera se habían movido de su lugar, y entre las calles podían ver deambulando personas tambaleándose con botella en mano como si estuvieran mareados. Lo que al menos para Horacio era lo que seguía de incómodo al haber estado en contacto directo con los zombies que caminaban de forma similar. Parecía que en este pueblo se habían olvidado por completo de su existencia. Es que casi cada cuadra hay un bar. Ay no mames. Sí wey. ¿Cómo va a haber una casa con alcohol cada cuadra? Y hasta el techo eh cabrón. Presumía orgulloso. ¿Y de dónde sacaron tanto chupe? ¿Qué? ¿Encontraron la fábrica de la corona? Más o menos. Un día Marcelo. Decía González. Ese cabrón que se desmayó, encontró una caseta atascada de mezcal del corriente, y como ya llevaba meses sin tomarnos se resistió y se trajo todo. Le dijo a más breagos y se pusieron a buscar alcohol exclusivamente. Y cada vez que teníamos que salir sin saber si íbamos a volver, todo el pueblo se aventaba el último trago y nos íbamos medio borrachos. Y si regresábamos ya nos poníamos borrachos completos. Si es el pinche apocalipsis, o sea que era seguido. Wey, el primer mes nos la pasamos briagos. 30 días chupando ininterrumpidamente. Luego de la super cruda más épica de todo México ya aprendimos a medirnos, pero no todos. Y cuando llegaron los marinos dieron la eis seca y este wey se quería cortar las venas. Pero no le dijeron que no podía seguir buscando. No encontraba comida, no encontraba agua, no encontraba gasolina, ah pero que tal chupe. Se volvió cada vez mejor hasta que una de cada cinco casas del pueblo las llenó hasta el techo, solo él sabe de donde lo sacó. Y como ya no hay ningún marino por aquí. Dijo y tomó un trago de su cerveza. Pinches viagos. Salud. Dijo Horacio brindando. Cual salud, vamos a uno también. Wey, estamos de guardia, no mames. Wey, ¿crees que estamos en la puta sierra porque si? Está tan escarpado que ayer fue la primera vez que vimos muertitos desde que llegamos. ¿O fue antier? Ya no sé ni qué pinche día es. Decía riéndose. ¿Y los pinches malos? Si tú y tu novio les acabaron de poner en su madre casi a todos, no los vamos a ver en un rato y eso si los volvemos a ver. Que no es mi novio, chingada madre. Confía en mi wey, los conté como veinte veces, eran más de la mitad entre muertos y heridos. Al menos hoy no van a volver. Horacio estaba renuente, pero González era muy persuasivo, y acabaron yendo a buscar uno. Al otro lado del pueblo Liz y Sam ya habían encontrado un lugar más o menos tranquilo donde tomar. Una casa de dos plantas verde con el zaguán abierto. Había gente sentada en las banquetas cercanas tomando tranquilamente. Otras tantas personas que entraban con las manos vacías y salían con un cartón de caguamas para irse a otro lado, que eran la mayoría. Al entrar a Liz se le hizo raro no ver un barman sirviendo a la gente, en cambio agarraban cartones de un montón que llegaba al techo. Esta simplemente abría un cartón agarraba una botella y se la tomaba ahí mismo, jalaba una silla o se iba a otro lado que era la mayoría, o así fue hasta que se arrebataban las cajas unos a otros y fueron segundos para que llegaran a empujones y jalones. Un hombre panzón de unos 30 años con camisa roja y pantalones de mezclilla entró tambaleando a la oscura casa, y agarró tres cajas de cartón llenas mientras trataba de no caer de lo pedo que estaba. Y cayó bajando la banqueta. Era más fácil contar las botellas que no se rompieron. No la desperdicies pendejo. Reclamaba un borracho arrastrando la voz. Te valga verga puto. Dijo envalentonado el otro mientras trabajosamente se ponía de pie, y sacó la pistola apuntándole al primer borracho, jaló el gatillo, y la pistola se abrió, estaba vacía. Y acto seguido todos los presentes se le fueron encima a putazo limpio, acto que Liz y Samuel aprovecharon para robarse una caja cada quien. Salieron corriendo internándose entre las pocas calles que encontraban vacías en busca de algún lugar donde poder tomar sin tener que preocuparse de un briado jarioso o algo peor. Oye, esa no es la pinche mandona. Dijo Samuel señalando a Fer que entraba a un bar de verdad. Más de un cabrón se salió en cuanto ella ingresó. A diferencia de Samuel, Liz no estaba feliz de verla. No sé. Dijo haciéndose la loca. Güey yo la vi tumbando de un putazo a un tipo que se puso como loca en la enfermería, si te conté hace rato. Ah, es ella. ¿Pero en qué? Pues que donde esté ella no va a haber pedo. ¿Y si buscamos un lugar solo? ¿Y si unos briagos nos quieren violar? No creo que la espada de Chayan los detenga. Oye, ¿tú no? Mi oportunidad le dio de contestar antes de meterse al bar justo después de Vicente. Y como peor era estar sola no le quedó más remedio que seguir a Samuel. El interior del bar era humilde, las sillas y mesas que había eran de plástico blanco la mayoría y otras pocas de plástico negro verduzco, la barra tenía bancos de madera sostenidos por tubos negros de metal asegurados al piso de rojos mosaicos. Uno de los bancos ya estaba ocupado por Fer, las paredes eran naranjas con la parte inferior café. En las paredes había cuadros a color y en blanco y negro de la época del chavo o antes. Los exhibidores de botellas tras la barra habían sido vaciados hace mucho, solo estaban los anaqueles frente a los que separaba Vicente quien estaba haciendo la de barman. Lizbeth como no queriendo vio a Fer quien sentada en la barra con un gesto con su mano vendada le hizo entender que le dejara la caja al cantinero como Samuel lo estaba haciendo. Y temiendo que le fuera a meter un putazo si no, así lo hizo. ¿Qué te sirvo? Le preguntó Vicente metido en el papel de cantinero, hasta delantal se había puesto. ¿Tienes patrón? No. Dijo abriendo las cajas. Ay si me revisaste. Reclamaba al cantinero. Señorita, si hubiera patrón me lo tomaba yo. Ah, si sabes. Vicente contestó con un chiflido, chiflido que mató algo dentro de Liz. ¿Yo ni hay? No. ¿Torres? Tampoco, ¿no quieres burbón? ¿Si tienes? Pues no, no mames. ¿Un pinche vacacho? Dijo ya enojada. Tampijo. Bueno, ¿y qué hay? Se le notaba la molestia en la voz. Panalito y chévere. ¿Qué? ¿Qué es panalito? Mezcal. Ah, pues uno. Las ilusiones de Liz murieron en sus ojos al ver la garrafa de plástico ser abierta y servida en vasos tequileros, también de plástico. Vicente le sirvió hecho en una charola con sal, limones, Valentina. Y en su mente Liz decía. Y no me dio perejil porque la encontró. Liz captó la indirecta de que no la quería en la barra, y ella tampoco quería estar ahí, así que tomó su bandeja y se sentó en la mesa donde ya le esperaba Samuel cómodamente sentado. Tomó un vaso y se lo empinó. Liz tuvo que taparse la nariz para tomarse el primero, el segundo se la apretó menos fuerte y para el tercero ya no le importaba. Ya me hacía falta no mames, comentaba Samuel acabándose el cuarto. En serio, creo que es pinche agua pintada y amarga. Se quejaba Liz. Es que es del corriente, traíte otros. Huevos, te toca a ti. Samuel accedió tomando la charola, y Liz se percató que Fer se le quedaba viendo, y no le quitó los ojos de encima ni para tomarse su trago. Mierda, le gustó la loca. Pasó por la cabeza de Lizbeth. Samuel volvió dejando la charola en la mesa de plástico blanco, pero esta vez eran cervezas. Alma que cruzaba la puerta del bar, alma que se salía al ver a Fer ahí, salvo por tres hombres que se pusieron a tomar en una esquina ahí junto al baño en un silencio sepulcral, y una mujer flaca que no había como decirlo de otro modo, se le notaba lo loca desde que entró. De pelo rizado rubio esponjado con un peinado casi que de acabarse de levantar, era de tez clara, la nariz chueca como si se la hubieran roto, recargados en ella unos lentes grandes redondos de pasta café. Ciertamente no era fea. Pero si recatada, tenía camisa de vestir blanquecina, sobre ella suéter gris y sobre ello un chaleco antibalas negro con manchas de sangre seca por aquí y por allá. Y sobre todo ello una cazadora verde oliva bastante arrugada que le quedaban muy grande cubriendo casi hasta medio muslo, sus pantalones eran de cargo negros, le quedaban bombachos y estaban metidos en botas cafés. Era una mujer alta, más que Fer y más o menos de su era. Tenía un modo peculiar de caminar, como si estuviera a punto de tomar algo con las manos en todo momento. Hola perra. Saludó a Fer tocándole el hombro desde atrás. Sofía, ¿dónde estabas? Ya sabes, dándole algo al novio. Su entonación pícara reveló un asco tremendo en la cara de Fer. Güey no tienes que decirme esas cosas, ¿sabes? Sofía se reía burlonamente. ¿Cómo eres envidiosa? Dijo tomando asiento junto a ella. Sírveme algo bisonte, que traigo chismecito. Eso sí me interesa. Tanto Liz como Samuel solo parando la oreja habían puesto una atención metódica a lo mencionado en el bar desde que llegó Sofía. Y Dios sabrá de dónde sacó Vicente una grabadora de la que empezó a sonar payaso de rodeo. Y Sofía no era de las mujeres que hablaban especialmente fuerte, así que rápido se frustraron sus intenciones. ¿No crees que vengan los zombies de putazo con la música tan fuerte? Nah. Decía Samuel despreocupadamente. Me enteré que los caminos al pueblo están como obstruidos y no creo que trepen cerros. Dijo entre tragos. No hablemos de eso por favor. ¿Y de qué hablamos? No sé. ¿Cómo que no sabes? Dijo exprimiéndole un limón a su cerveza. Ya le dimos la vuelta al pueblo. ¿No viste nada interesante o algo? Un par quizá. Solo que se veían de closet. Y suelen ser bien complicadas así que paso por ahora. El trago de cerveza de Lid fue interrumpido bruscamente con gesto de molestia, hasta escupió un poco. ¿Hora? ¿Qué te pasó? Me arrió bien feo. Se quejaba. ¿Y eso? ¿Te cortaste? Creo que sí, ¿se ve mal? Preguntó sacando la lengua, a Samuel le fue difícil ver qué pasaba hasta que notó un pequeño punto como un raspón apenas visible. Nada grave, nomás no le eches limón. ¿Y qué te pasó? Es que me besé con Gabriel y... ¡Pendeja! Exclamó y bajando más la voz le dijo. Se tragó un monstruo enfrente de nosotros. No mames. Ay, ni sabía que era él. No tienes idea de lo golfa que te viste. Pues que tanida estabas. No estaba drogada. Se estaba comiendo al primo de Hulk frente a nosotros. Dijo con énfasis y le costaba mantener la voz baja. ¿Cómo no ibas a estar drogada? Soy viciosa pero no pendeja, de verdad no sabía que era él. ¿Entonces? ¿Te sorprendió en lo oscurito? Más o menos. Pós cuenta cuenta. Con detalles. Es que pa' empezar yo ni sabía que estaba aquí. O sea, ¿cómo? Ash. Se quejó Liz porque no le entendía. Mejor no te cuento nada. Hay pos cuenta desde el principio, Mensa, que no se te entiende. Bueno, ¿es de qué? Acabábamos de llegar a la casita que nos prestaron, ¿no? Y él le metió turbo al coqueteo en cuanto éste cae y nos dejó solos. Me cocinó una omelette con quesito y una carne que encontró. Hasta comodó velas y así. Pero nos dio más hambre y nos empezamos a comer las cosas directo del paquete. Pero equis. Y ya nos fuimos a dormir cada quien a un cuarto. Pero tuve una pesadilla, y me dio miedo estar sola. Así que fui a su cuarto y le pedí permiso pa' dormirme ahí con él. ¿Y qué te lo da? No me estés albureando aún no te cuento. Bueno ya. Pero sí me lo dio. Uy no mames, ¿de verdad no te da más miedo él que estar sola? Soñé que estaba en esa pinche cárcel otra vez. Dijo Liz muy seria. No pues sí, sí te entiendo. O sea que se aprovechó que estabas vulnerable. ¡Hombres! Comentaba Sofía con desaprobación. No. De hecho estaba medio dormido cuando me fue a abrir. Nos acostamos en la cama, nos tapó con la cobijera y le di la espalda y cuando me abrazó dije. Ya valió madre, pero prefiero eso que estar sola. ¿Y luego? Nada, nos agarró el calorcito y me ganó el sueño. ¿Y ya? Sí. ¿Crees que sea? No, eso sí me consta. Me despertó con un beso, yo pensé que era mi novio el Danny, que él siempre que se quedaba en mi casa iba hasta mi cuarto a despertarme con un beso, pero esta vez no le bastó con uno y se me fue encima. Me metió la mano bajo la camisa, y yo dije. En cualquier momento viene mi papá a sacarlo a putazos como siempre. Así que le seguí el juego, hasta le metí la lengua. ¿Y no te supo a sangre o algo? No, nos lavamos los dientes juntos antes de dormir. Aunque ahora que lo dices sabía cómo. ¿Sacó la lengua como tratando de acordarse? Sabía cómo a carne, pero carne pa' comer. Y cuando le meto mano pensé por un momento que eran dos Danny. Ay no mames. Sí, es que era igual de chaparrito que yo. Y ya ves cómo está él. Dijo dibujando una exagerada silueta en el aire. Y pues estaba poniendo más agresivo y yo también. ¿Y luego? Pues, sinceramente ya estaba muy caliente para que me importara. Y que me picó la lengua y ahí abrió los ojos y me di cuenta que era Gabriel. Y me espanté y le imploré que se detuviera. ¿Y que le vale madre? No, él también se espantó, creo que tampoco sabía que era yo, hasta se cayó de la cama. Ay ajá. Sí, te lo juro. Y que se vuelve a parar. Dijo llevándose las manos a la cara. Pero con todo de fuera. Estaba hasta rojo y palpitando, y me espanté más. ¿Y qué tal estaba? Un zape de Sofía le acomodó las ideas a Samuel. Pendejo, te está contando cómo la profanaron y tú sales con eso. De hecho salió del cuarto luego luego. Samuel le clavó la mirada a la rubia. Tampoco es buena referencia. Mira lo pitufa que está. ¿Qué tal que para nosotros es un ropero y para ella no? ¿Y tú desde cuándo estás aquí? No se habían dado cuenta cuando llegó con ellos y hasta una nueva charola de tragos había traído consigo. Eso no tiene la menor importancia. Le siguió clavando la mirada. Desde que mencionaron a Kai. Confesó. Pero qué pasó al final, cuenta. Sí, ¿en qué acabó? Pues me fui a revisar al espejo a ver si no tenía una cortada. Y vi que ya estaba bien, así como estoy ahorita. Y él volvió a entrar y me acorraló. Y se disculpó. Ay, pero qué fresas. Se quejó Samuel decepcionado. Y se empinó otra cerveza furiosamente. Espérate, ¿cómo que se disculpó? ¿Qué te dijo? Dijo que yo era tan bonita que pensó que era un sueño, y por eso no se contuvo. Ay, mi cielo, eso no es una disculpa, y sí, qué pinches fresotas. Espera, ¿qué es eso de rotero? Un mueble sote con una llavecita. Les ganó la risa quizá por lo borrachos que estaban. No, no mamen, no me hubiera espantado. Ya lo dijo la huera, no eres buena referencia. Una brizna cayó en el pueblo, y todos los borrachos de las calles buscaron refugio como si se fueran a deshacer si no lo encontraran. Y cuando sonó un chiflido como el de los camotes apresuraron el paso. Lo hicieron con tal rapidez que abarrotaron cada lugar abierto, los que no alcanzaron lugar corrían más rápido en busca de dónde guarecerse. Eso incluía a Horacio y Rigo, salieron corriendo. Y se metieron al único bar vacío. Siete cuadras secas, no seas mamo. Comentaba Horacio. No es que le urgiera tomar, de hecho era todo lo contrario, estaba impresionado que la gente tomara tanto. Sí, si se pasaron de verga pero güey, ya ves qué pedo. Decía González mientras iban entrando al bar, y si bien Fer no les caía precisamente bien, no era tanto para que se fueran como los tres anteriores a ellos. De hecho se sentaron en la barra. Y mientras Vicente les llenaba unos tarros que acababa de encontrar. Horacio me dijiste. Preguntó Fer recargando la espalda en la barra viendo hacia la puerta. ¿De casualidad conoces a Marisol? Marisol qué? No me acuerdo. Una borde buena de pelo negro largo, más grande que yo, y se la pasa presumiendo que su novio sí es soldado no como los otros pende. Tal vez. Dijo tan interesado que hasta la interrumpió, todo el ánimo le había cambiado. ¿Cómo que tal vez? ¿La conoces o no? Ha de haber muchas marisoles con novios soldados. Si no sabes más cómo voy a saber yo. Dijo que quedó de encontrarse con su novio en la universidad, no me dijo en cuál pero es en la capital. Pero eso fue hace meses. Todas las alarmas saltaron dentro de Horacio, pero él trató de mantener la compostura. Quizá, quizá. Se trató de escapar un par de veces pero no la dejamos ir. ¿Y por qué no? Dijo notablemente alterado. Sabía que eras tú, te describió pero al sentado. ¿Por qué no la dejaron ir? Ahí estoy yo buscando como pendejo y... Está embarazada. Un escalofrío recorrió a Horacio quien haciendo cuentas vio que coincidía con la última vez que se vieron. No la podíamos dejar irse así. ¿Y dónde está? Se notaba cierta desesperación en sus palabras. En la base Atlixco, perdón, base improvisada Atlixco. Se levantó decidido, y como hipnotizado se puso en marcha. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? Está como a 100 kilómetros. Pa' eso hay carros. ¿Y sabes llevar? No, llévame. Güey, ¿crees que no he tratado de llevar a todos allá? ¿Y por qué no? Ya están todos los malos muertos. Siempre hacemos lo mismo, los barremos, está todo bien unos días. Y cuando estamos listos para salir, vuelven y con más gente. Una vez nos agarraron en la puta carretera. Y esta vez no los barrimos, por eso estuvieron aquí en horas. Hay algo muy raro en esto que no hemos podido resolver. Ese no es mi pedo. Las últimas palabras que dijo antes de salir del local, sin importarle si es mojada. Suerte. Le deseó Fer cómodamente sentada. ¿Y ahora? ¿A dónde va? Patrisco. Respondió Fer que ya comenzaba a arrastrar la voz. Pero está lloviendo. No mames. Exclamó sarcásticamente. Puta madre. Exclamó revisando si tenía balas en su pistola y casi no tenía. Gente, pásame unos machetes rápido. Dijo con urgencia. Vicente sacó de debajo del mostrador un par de negros y raídos machetes acapulqueños que González le arrebató de las manos para salir corriendo tras él. Güey, dime que esos no eran los míos. Es que eran los únicos que había. Replicó. Eres un pendejo Vicente. Le gritó Sofía desde su mesa, se notaba lo peda que estaba. Horacio. Salió gritando a las mojadas calles. Y vio al flaco bien emputado caminando a la salida del pueblo. Horacio espérate. Exclamó, pero Horacio no lo pelaba. Iba en dirección a un carro estacionado y como si un huracán lo hubiera empujado azotó violentamente de espaldas contra el vehículo. Un hoyo sangrante se le abrió en el pecho y otros cuatro más chicos en la espalda, Horacio dedujo que alguien le disparaba desde lejos, pero no podía verlo. Por instinto se dejó caer buscando meterse bajo el auto para cubrirse, pero su cuerpo se sentía como si estuviera atorado, atorado por el puto aire. Solo consiguió agachar su cabeza, y como por arte de magia se le abrió una cortada de la ceja derecha a la frente. Sintió otra punzada abriéndole por abajo del hombro y otras cuatro entrándole por la espalda. Por más que se dejaba caer estaba atorado pero no sabía con qué, buscaba a sus agresores pero no los veía por ningún lado. Y al siguiente segundo vio como González se había parado frente a él levantando los machetes con furia. Y lo vio atacándolo como si le quisiera partir la cabeza, no le iba a dar tiempo ni de cerrar los ojos antes que las afiradas hojas lo alcanzaran. Y como rayo golpearon desatando un chorro dantesco de sangre al clavarse. En el aire. El maldito aire frente a Horacio estaba sangrando y un silbato como de tren le sonaba fuertemente en toda la cara. Su parálisis terminó para sentir como si afiladas navajas salieran de su cuerpo y las vio brevemente, diez garras afiladas cubiertas de sangre, antes que se sacudieran y terminaran de limpiarse con la lluvia, vio como manchas de sangre suyas y ajenas intentaban alejarse. Para recibir cuatro balazos de González uno tras otro. En el aire vio como impactaban las balas aplastándose y quedándose ahí suspendidas cual si flotaran para verse rodeadas de sangre, y tirándole furiosos marchetazos González consiguió ahuyentar esa cosa, la sangre pintaba muy poco, tan rápido como se mostraba se desvanecía con la lluvia. ¿Estás bien? Dijo González apurado. No. Contestó adolorido. Pues que chingas. Dijo pasándole un machete. Con mucho esfuerzo Horacio lo sostenía. Ahora vas a pegar tu espalda a la mía, y nos vamos a ir haciendo esto. Empuñó el machete con la hoja apuntando hacia el piso levantándola y bajándola, levantándola y bajándola rápidamente como si estuviera dibujando un ocho acostado con la palma, el machete lo seguía en un movimiento muy impresionante. A Horacio hasta el coraje se le bajó, y no le quedó otra que atender. Pegó su espalda a la de González y se iba haciendo el movimiento que él dijo, y enseguida el machete retumbó cual golpeara algo de fierro. Y no paraba de retumbar, era evidente que estaban rodeados. El soldado no sabía qué pasaba, veía al piso, y la lluvia como si nada. Esperaba ver pisadas o algo que le dejara saber si había alguien ahí, pero no había cómo. Y varios silbigos poderosos acompañados de una pequeñísima cantidad de vapor le permitió saber que de verdad estaban rodeados. Desde las casas cercanas salía gente por las puertas y las ventanas con lámparas en mano echándoles la luz mientras agitaban la mano, pero la mano con lámpara, era como si trataran de cegarlos. Y es lo que pensó Horacio hasta que vio frente a él una silueta de fantasma azul brillante, parecía un holograma, una silueta humanoide, pero silueta en todo su esplendor era hasta bidimensional y brillante, y no estaba sola, otras más aparecían y desaparecían cuando la luz de las lámparas les pegaba a cierto ángulo, eran decenas. Alvar, Alvar. Decía Rido. Estaban a varias calles, y ver del otro lado de la cuadra como un hombre desaparecía como si se lo tragara un ser invisible entre gritos de desesperación los motivó a no perder el ritmo, acercándose al establecimiento Vicente los recibió a balazos, balazos que atrapó el aire, que acabó sangrando y huyendo, cosa que aprovecharon para entrar de un salto, y aún en el piso Horacio seguía tirando machetazos frente a él. Relájate asesino. Decía Sofía burlonamente. ¿Qué qué qué qué? Que le bajes, no se meten donde está seco. Decía González tratando de ponerse de pie. Me llevo a la verga. Dijo azotando su machete contra el suelo. No que no había muertos y su puta madre. Reclamaba Horacio Eugríco. Esos no son muertos, esos son monstruos. Replicó González. ¿Y por qué no me dijiste? No se le iba a pasar la histeria tan pronto. Tú querías que te contara la historia rápido. Respondió burlándose del soldado. Ahora no hay que temerle no más a la noche, también a la puta lluvia. Decía Samuel arrastrando la voz. ¿Qué quieres que te diga? Enunciaba Fer levantando su vaso. Bienvenidos a San Lorenzo. Oh, come with me now Oh, come with me now